El Calendario de la Comunidad, un servicio público de Telemundo Tijuana-San Diego, es traído a ti por Los Defensores. Día Internacional del Teatro, instituido en 1961 por el Instituto Internacional del Teatro, es celebrado cada 27 de marzo por los diversos centros teatrales y la Comunidad Teatral Internacional. Domingos de Guitarra, recital de guitarra clásica donde se interpretará a los grandes maestros del pasado y las nuevas tendencias de nuestros tiempos. Evento Experiencias sin Límites, una carrera con obstáculos que consistirá de una distancia de 3 millas. El propósito principal de este evento es contribuir con la misión de la Fundación We Support You, la cual hace una labor extraordinaria apoyando a pacientes que sufren de cáncer. Día Internacional del Niño, ven y sorprende a tus pequeños con este gran festejo en honor de la infancia. Disfruta de comida, juegos y muchas actividades para toda la familia. El Calendario de la Comunidad, un servicio público de Telemundo Tijuana-San Diego, es traído a ti por los defensores.